Silvia Zapag. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Bueno, yo estoy muy contenta, no solamente por ser autora de uno de los proyectos, sino por ver el interés de todos los senadores y senadoras que también han presentado sus proyectos y que debido al diverso color político de quienes los presentaron es que hoy estamos llegando a buen puerto y también llegando a buen puerto porque cada uno habrá relegado, considerado que estaba mejor y por eso hoy tenemos este proyecto de dictamen que les puedo asegurar que es muy bueno. Era muy bueno ya el proyecto de dictamen que le presentamos a los distintos estamentos del Poder Ejecutivo, a la sociedad científica y a la sociedad toda en la anterior reunión que tuvimos, donde todos nos hicieron llegar sus pareceres. Pareceres que fueron tenidos en cuenta en esta semana de trabajo arduo y que ha hecho que este dictamen que tenemos hoy, que ojalá firmemos y estemos todos de acuerdo, tiene modificaciones que la van a hacer una excelente ley. Entre esas modificaciones tenemos que se ponen dos, se agrega una de las sentencias debajo de los sellos, una referida a los edulcorantes, que no son recomendados para los niños y niñas. Y el que se agregó es el que contiene cafeína y se pide evitar el consumo de niñas y niños. Esa fue una de las modificaciones. Los envases que sean menores a 10 centímetros cúbicos también tienen que llevar el etiquetado de advertencia. Se agregó una nueva etiqueta, un nuevo sello, que es el exceso de calorías. Como ello no está arreglado por la Organización Panamericana de la Salud, se determina que lo aplique la autoridad de aplicación. Se dan dos años para que se vayan bajando los niveles de los excesos, ya sea de azúcar, sodio, grasas y calorías, lo cual me parece que es un plazo suficientemente amplio para que la industria se adecue. Se exceptuaba en el anterior dictamen, proyecto de dictamen, al azúcar. El azúcar no lleva etiquetado. Ahora hay nuevas excepciones, que son los aceites vegetales y los frutos secos. Son las tres excepciones de alimentos que no van a llevar etiquetado frontal. Azúcar, aceites vegetales y frutos secos. Está prohibida la comercialización, el ofrecimiento, la publicidad, la promoción, el patrocinio en todos los establecimientos escolares. En el anterior dictamen decíamos primaria y secundaria. Ahora es desde la educación inicial hasta la universitaria, pasando por todos los estamentos. Lo cual está muy bien. El régimen sancionatorio que habíamos establecido fue sacado y fue reemplazado por el que ya establece la ley de lealtad comercial. Esto fue un pedido de la Secretaría de Comercio que ha sido atendido porque es mejor. Se hace la sugerencia de que el Estado priorice compras de alimentos que no tengan sellos de advertencia. Y los alimentos que hayan sido envasados con anterioridad a la sanción de esta ley no van a ser sacados de las góndolas. Más, el agregado que pide Anabel que pongamos de dar un plazo mayor para la industria, bueno, le dan un cierre a este proyecto de dictamen muy bueno, así que yo recomiendo que acompañemos. Muchas gracias. Gracias, senadora Zapac. Le doy la palabra al senador.